¡Hey! Muy buenas a todos, aquí TheKanare97 y estoy aquí de vuelta a un nuevo gameplay de Smite, como estáis viendo Y hoy voy a jugar con Sungukon, ¿el por qué? Bueno, es un dios que no suelo utilizar mucho Pero no se me ha dado por utilizarlo, ¿por qué? De, a ver, voy a quitar un momentito el marcador de este grabar, vale Por lo que yo creo me va a tocar en la línea enfrente contra un tir Y si no recuerdo mal, tiene que ser físico, vale Es físico, así que empezaré por cogerme, no lo tengo por aquí, no Defensivo, físico, empezaré por cogerme, a ver, el peto de valor no era, ¿dónde está? Madre mía, aquí, esto, y ¿dónde está? Cogeré las botitas, una poción de vidas y eso, bueno, dos, y un guard Y vamos para adelante, vale Vamos a ver qué pasa en esta partida Es muy importante, yo siempre me subo, para jugar con Sungukon, me subo siempre el 1 Para empezar así, para limpiar los minions, es el que mejor te va a venir Si te empiezas subiendo, por ejemplo, el 3, que es para huir como mucho Te vas a quedar con las ganas Voy a ver si el jungla se mueve Y va a venir a hacer su bufo, o hacer esto, o yo, que sé, que leches va a hacer Que haga algo Bueno, tío ¿Vas a venir al tuyo? Bueno, yo me hago esto Es que, es que, sí, sorry, sorry Sorry que te voy a dar en la cabeza Vale Vamos Menos marcar menos, viene a ayudarme ¿Os imagináis que ahora se queda ella con el bufo? Eso, sería muy, muy de la jungla, eh Yo tengo que venir aquí porque no puedo ayudarla, lo siento No puedo ayudarte Voy a poner un guard aquí Porque siempre me gusta tener todo controladito Para que no vengan a gankearme Vale Matamos a estos minions Como volvemos Efectivamente, teníamos a un tir Aquí es muy importante siempre Matar a... ¡Ja! Déjame, ¿no? Es que soy un... Un bicharraco Es muy importante intentar matar Siempre a los minions Antes que... Que rival vuestro Estaba intentando Ahí estamos El tir este Estaba intentando cogerme Pero no lo he dejado ¡Ahí va! Madre mía Hay que tener cuidado Hay que tener cuidado ¿No le ha dado? Vamos, vamos Vamos, le cogemos ¡No! ¡Vamos! ¡Ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Vámonos! La que se ha llevado, eh Vale, vale Hay que ir con cuidado Han matado a Kali Porque ha ido muy a lo loco Pero ha debilitado Lo suficiente al... A este A Thanatos Como para que se... Como para que pudiese Matarle ¡Eh! Vale, vale Me va a costar un poquito Mantener a raya A este pavo Pero... Lo voy a conseguir Se ha ido a base Así que voy a limpiar Estos minions Y en cuanto los limpien Me voy a ir yo también a base Vale Voy a dejar que Kali Se encargue de los minions Perfecto Muy bien, muy bien Todo correcto Perfecto Y ahora yo Me voy a base Y si ella es tan amable De aguantarme un poquito La línea Se lo agradecería En el alma Vale Compramos ahora Así La poción esta Y una de mana Y ya está ¡Hala! ¡Para adelante! Cuidado Kali Cuidado Ten cuidado Que... Que lo mismo te la harían Vale Voy a ir allí Cuanto antes Para ayudarla Porque está ahí La pobre sola Vale Lento Llevamos una baja Espero Que esto No se me suba a la cabeza Madre mía Kali Que mala eres ¿No? Venga Venga Vete ya Vete ya Vete ya Vete ya Ya tengo la ulti Pero ¿Dónde vas? Hija mía Hay que tener Mucho cuidado Vamos Tiramos la ulti Y... Párate Pero pega Pega o algo ¿Sabes? Puedes pegar Está permitido pegar No es ilegal Vale Nos tiramos la poción De maná No hemos nada Madre mía La Kali Es que no se entera Ni la mitad Vale Muy buena Voy a subirme otra vez Toma Chazo Que te has llevado Venga Golpeamos ahí Al tir Vamos A la... A tomar por saco Vete de ahí Kali Vete de ahí Vete de ahí Es que se la juega Unos niveles Esta mujer Madre mía Se la juega mucho Ya ves que sí Se la juega Vamos Uy Te la has jugado Te la has jugado Es que Es que este también Es que esto Es que es tonto Es que es tonto este hombre O sea ¿Qué haces? Se tira ahí No tiene nada de vida Pero aún así se ha tirado Este tío no sabe que Las habilidades de Voy a marcar esto Para que me ayude ahora No sabe que las habilidades De Tanatos Le cuesta vida Madre mía Es que Bueno De momento llevo un poco bien En la partida Pero como he dicho No he jugado Prácticamente nunca Con Por no decir nunca Literalmente Con este personaje Así que Se me dará Se me dará un poco mal Pero Yo haré lo que pueda Vale Tenemos el azul Perfecto Y Voy a tener que Baquearme Porque no tengo nada Vale Me he baqueado Espero que no me cueste Que no me cueste mucho Voy a comprarme las botas Y en la siguiente Me podré comprar Me podré comprar Esto del guard Vale Y en la siguiente Me podré comprar El último nivel ya De la cota mística Que lo que hace Es que Nos da defensa física Y además Su pasiva Es que Le A todos los enemigos Que estén en un radio De 25 pies Si no recuerdo mal Les hacía No sé si eran 20 puntos de daño Mágico O algo así O 40 No me acuerdo Luego os lo enseño Pero sí Era Era algo así No puedes pasar Vale Nos subimos el 1 Ya Ahora sí que sí El minion Gratecito este Que está Está de buena Es de buena ¿Sabes? Vale Matamos ahí a los minions Perfecto Pues si este no ataca Coloca ahí el guard Mi guard No me vas a coger Pues te la llevas 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 Pues toma palazo Ahora yo me tiro La poción de vida Golpeamos aquí A los minions No me mataran Los minions No Ya es que Sería lo que me faltase Eso sí Me dejan muy tocados Tengo que comprarme algo No sé que se está subiendo Su tir Madre mía Se ha subido Protección física también Y se ha subido El teleport A tope O sea Ya hemos limpiado Los minions Perfecto Vale Te los llevas para atrás Muy bien Que los quiere solo para ti Los quiere solo para él Madre mía Aquí colegueo De solo lane Solo lane A ver Madre mía Hoy no es mi día He tenido un pequeño problemita Y se me ha quitado La grabación Que rabia O sea Estaba llevando bien Al Al tío Lo estaba llevando bien Y de repente Se me ha cortado La grabación Ah Qué pena Casi me mata Con la tontería Yo me voy de aquí Que no me inspiras confianza Madre mía No pues casi me cuesta la vida De verdad O sea Eso no me ha gustado Ni un pelo Vale Necesitaba 1450 Así que voy a intentar aguantar Otra oleadita más Lo voy a tener Un poco Un poco difícil Puesto que apenas tengo Ni vida ni maná O sea Esto es Un dilema Vale Vale 1450 hemos dicho ¿No? Y él se va a ir No Era broma Ostras 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 No Estoy muerto chicos Estoy muerto Estoy muerto Sí Estaba Estaba claro Me cago en Me cago en No lo he visto No lo he visto Bueno Me voy a comprar ya Ahora sí que sí Este peto Espero que no me falle Otra vez La grabación También Que es lo que me ha dejado tocado El hecho de que se me ha parado la grabación Cali más te vale correr Pero Uh Qué buena Pero dónde vas Vámonos Vamos No puede ser Uh 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 Como te No Era Era demasiado Pero muy buena La cali Voy a comprar esto Perfecto Bueno De hecho voy a ir Volando Vale Y Voy a pedir luego ayuda A ver si me Me ayuda a hacerme mi azul Porque yo solo Obviamente no voy a poder Vale Ya tenemos la La cota mística Que como veis Lo que nos da son 300 de salud Uy Mierda 300 de salud 60 de protección física Y causa 40 puntos de daño A los enemigos que estén En un radio de 25 pies Lo cual está Muy bien Voy a poner esto aquí Vale Perfecto Y con esto ya pues No tengo que preocuparme Tanto del Tip Lo único que él también Se está subiendo Defensa física Y Me da a mí que O tenemos mucha suerte O No vamos a poder Matarnos El uno al otro Voy a tocar un poquito Aquí la torre Por el hecho de tocar la moral ¿Eh? No persiste otra cosa Si veo que viene Ni tal Puedo cogerla Hacerme pájaro Y me voy Incluso podríamos Llegar hasta A tirarla casi Vale Perfecto Me venía El Tiri El Thanatos Pero No han conseguido Matarme Y encima Han perdido Prácticamente Toda la torre Con lo cual Esto ya es una ventaja Bastante grande Para nosotros Matamos a los minions Y ahora Se han vuelto a ir Así que voy a Ir a hacerme Mi azul A ver si me ayuda Esta buena mujer Perfecto Madre mía Que maja es Vale Le damos ahí Pero No te lo lleves Y tal ¿No? Voy a dar a ella Que se haga a su velocidad Vale ¡Hombre! Vale Vale Voy a defender yo La torre Vale Vale Matamos Matamos Vale Perfecto Lo siento Pero No he podido Ayudarte Vale Perfecto Este hombre Se queda ahí atrás No se atreve No se atreve Con nosotros No se atreve Sabes que somos Demasiado Para él Le vamos a dejar Que entren los minions ¿Qué haces tú? Anda Venga Sí, sí Huye Huye Anda Cobarde Vale De momento Su torre Está sufriendo mucho Con lo cual Yo estoy muy contento Vale ¿Qué se está subiendo? Las botas Yo tengo que esperar A tener 1150 Para poder subirme Las botas Vale ¿De dónde vas? Toma palazo Que dejes a mis minions Mira, mira Solo por estar cerca mía Vas a subir Toma palazo Me tiro la poción de vida Y tenemos ya esto controlado Vale Hay que andarse con mucho ojo Para que no nos Intente coger Como está intentando Todo el rato Eh, déjame Eh Que te pire Toma Palazo ¿Cómo que attack? Le blame No puedo attack No puedo attack Está aquí Está aquí O sea, está aquí Vale Vamos a ver si Nos hacemos De una vez Dos minions Bueno, pues nada Si es lo que Tú quieres Uy, cómo Cómo se va Cómo huye Vale Muchas gracias Y mir Nos tiramos la ulti Recuperamos un poco de vida Y Caemos aquí No, no, pero Ataca Ataca Atacamos ahí como podemos No puedo hacer nada más No puedo hacer nada más Yo lo siento mucho ¡Uy, va! Ahora sí que me voy Ahora sí que me voy Éramos poco Y paro de agua Madre mía Vale, me voy a ir a base Sí, me voy a ir a base Porque solo viene un minion Con lo cual no van a poder Hacer mucho Y voy a subirme ya a tope Las botitas Y lo siguiente que me suba Va a ser ya este Así que Va Perfecto No obstante Creo que nadie ha dicho Nadie ha dicho nada A ver Nadie ha dicho nada De que falta el enemigo De ningún sitio Así que Yo me he confiado de eso Ahí Qué difícil es jugar de solo Como te quedes aquí compañero Vas a pillar mucho Vamos Vámonos Vale, vale Bien, 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 bien Perfecto Mi idea era haberle stuneado Pero se me ha ido Me he convertido en buffalos Sin querer Vale Pegamos aquí a estos minions ¿Cómo que attack? Middle lane Yo no puedo atacar Y con suerte Conseguiremos tirar Esta torre ya Si tenemos suerte Vamos 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 Perfecto Ahora que me hubiesen matado Habría salido a cuenta Porque le hemos tirado una torre Y eso es súper importante Vale Subimos aquí Otra vez el dock Hay que ayudar al medio Voy a ir allí Tengo que ir allí Sí o sí O sea Como sea Ostras Están aquí Tranquilos Atacar la línea al medio Atacar la línea al medio Ataca Madre mía Y se quedan empanados ¿Dónde van? Si es que van a por uvas Van a por uvas Y dejan su línea sola Vale Eso lo matan ya A los minions Que buena El posidón Y voy a ir yo Y a ver Que se puede hacer Cuidado 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 Que va Cuidado Venga Ymir Muchas gracias ¿Ymir? O sea ¿Tú con quién vas? Ah vale Que es que les hago daño Con la cota La cota mística esta Voy a tirar aquí El fan of gods Y si nos hacemos su azul Sería buenísimo Vámonos Vámonos Tenemos su azul Perfecto Pues ahora Me voy a ir a base Y voy a comprar Lo que me tengo que comprar Y bueno Creo que ya va siendo hora De ayudar a las A las otras líneas también Porque la nuestra de momento La llevamos No la llevamos mal Que digamos Vale Voy a comprar Eso sí Un ward Vale Perfecto Y para adelante Se ha hecho la mujer esta Mi azul Y no sé yo Si me va a dar tiempo Porque es que Es una cagaprisa No tenías que haberte lo hecho No tenías Que haberte lo hecho Dime que me da tiempo A cogerlo Para que no se desperdicie Y tal No desaparezcas en mi cara Uff Vámonos Si hubiese desaparecido En mi cara Me habría enfadado mucho Vale Pim 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 Piri 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 Atac Vale El Thanatos Se va a venir Hacia aquí Tengo que colocar Un ward Madre mía Que me he confundido Tengo que colocarlo Justo ahí Porque así controlo Todos los caminos De esa zona Voy a avisar De que Aquí falta el enemigo De la izquierda Y de hecho Están todos allí O que Uy que fiesta Tenéis montada Voy a seguir atacando Un poquito Por el hecho de conseguir oro Y despejar Mi Mi línea Uy Mira No voy a hacer nada Bueno si Vamos a darle un golpe No sé dónde está Dónde está El tir Ah mira Si está allí Perfecto 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 Pues voy a matar Estos minions Rápido Para poder Tocar todo lo posible Esta torre Vamos 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 Madre mía Míralo 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 Eh Si me hubiese dado El Anubis Yo habría estado perdido Y prácticamente Han perdido ya Otra vez Ya su segunda torre De la izquierda Y la de la derecha La han perdido Por cierto Pero si me hubiese quedado La habría liado muchísimo Porque Me habría stuneado El Anubis Y me habría matado Sin lugar a dudas Vamos A ver si la puedo tirar En esta ronda Vamos Segundo asalto Segundo asalto Vale Y me voy Que viene el Tanato Loquísimo Uff Hombre 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 ¿Qué te estás haciendo tú? Voy a tirar la ulti Que veo que me van a matar Venga pues nada Vosotros entreteneos Con un señuelo Porque yo estoy aquí Hola ¿Qué tal? Les ha salido Muy mal la jugada Han perdido Su segunda torre De esta línea también Y de hecho Yo diría Que atacásemos Ah no Que ya se han hecho El Gold Fury Gold Fury Vale Vf1 Palazzo Los minions estos Es que están muy guapitos Están de buena cosecha Como digo Es muy difícil matarlos Vale Me voy a vaquear Voy a comprar Lo que tenga que comprar Y en cuanto vuelva Ya voy a estar A tope Con la copa Vale Me compro esto Y lo siguiente Que me compre Puede ser La size de Queen Que me Que me va a proporcionar Velocidad de ataque Y de hecho Me las voy a comprar Me cago Se ha hecho una Quadra Kill Madre mía Ahora sí que sí Tenemos que Que atacar Tenemos que atacar El gigante de fuego Como sea O sea Es el momento Chicos Vamos Venís o qué Madre mía No vienen a atacar El gigante de fuego Por favor Pues nada Habéis perdido la oportunidad Del gigante de fuego ¿Qué hacéis? Si es que van a por uvas Tronco Si vais a venir ahora ¿No? Ahí hemos perdido La oportunidad De atacar El gigante de fuego Vale Paso 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 Olímpicamente Voy a hacerme mi azul Ah Que rabia Que lástima Uy ¿De dónde voy yo? Me he empanado Me he empanado yo solo Vale Pegamos aquí A este A este Buen ogro Yo buen hombre Pero no es un buen hombre Es un ogro Vale Nos lo hacemos aquí Rapidito Y Ala Listo Perfecto Uy 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 Ven por aquí Posidon Ven por aquí Ven por aquí Que yo puedo ayudarte Tengo la solución A tus problemas Vamos Que buena Tiro la ulti Y Lo matamos Vámonos Buenísima Y muy buena Esa Ahora sí que sí Por favor Por favor Vamos chicos Hay que atacar al gigante de fuego Queréis venir Por favor Vamos Que yo Pero que hace Que hace Posidon Que Queréis venir Por favor Que yo no puedo hacer nada Muy bien Venga Grandimir Voy a coger esta azul Ya que se lo han hecho Pues oye Venga Ataca 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 Vamos Dale Dale ahí Dale calor Dale calor Ahora sí que sí Ahora sí que sí Esta Esta es la manera Esta es la maldita manera Hay que tener cuidado De que no nos lo vayan a robar Perfecto Buenísima Muy buena Muy buena Vamos a volver a base A comprar lo que tengamos que comprar Vale Perfecto Y No me llega Vaya La 6 de Queen Que además Los impactos de ataque básico Infligen daño físico Por valor del 5% De la salud máxima Del objetivo Y se han rendido Muy buena Muy buena Pues bueno chicos No me ha dado tiempo A comprarme lo que yo quería Tampoco ha sido una partida Espectacular Pero ha sido una buena partida Que Yo creo que merece Merece la pena subirla Y de hecho la voy a subir Aunque hubiese perdido la habría subido igualmente Si me hubiese Quedado más o menos bien Así que Nada Esto ha sido todo por hoy Espero Que os haya servido un poco Primera victoria del día Perfecto Que os haya servido un poquito La partida Para aquellos que a lo mejor No sepan muy bien jugar con Sungukon Que vayan cogiendo Lo que viene a ser la temática Y digan Ostras Pues voy a hacer esto Así o así O ¡Wa! Haced lo que queráis Así que En fin Lo dicho Espero que os haya gustado Y ya sabéis Si os ha gustado Dadle a like favoritos Y todo ese tema Que se agradece bastante Muchísimas gracias a todos Por aguantarme un día más Aquí en mi canal Y nos vemos en el siguiente gameplay Adiós ¡Suscríbete al canal!